El nuevo modo de juego Patrulla ya está disponible, en las partidas igual a las del Call of Duty Mobile. ¡Ay, qué rico! Este modo de juego consiste en... Nah, mentiras, no sé, no me acuerdo. Vamos a ver de qué trata. Me gusta tu plan... Y ya sé, ya sé, este video debería ser dedicado a la recompensa nivel 14, que es un operador y le tenemos ganas de sacar video. Pero el día de ayer que pude haber rankeado, saben que estuve en directo probando la temporada de Fortnite. ¿Qué pa' qué? Esta chimbita. La temática de los dioses y tal cual. O sea, esa sí es una buena temporada. Pero bueno, igual considero que es bastante clave e importante dedicar un video a este nuevo modo de juego, porque seamos realistas. ¿Hace cuánto no meten un modo de juego? El último fue hace como unos 4 meses y lo quitaron. Y era un buen modo de juego. O sea, es que da... No, creo que más de 4 meses. O sea, Activision es que se la suda, pero me da un poco de curiosidad. Eso sí, ya está también el... ¡Oh! ¡Oh! Este diseño está guapo, ¿eh? Como que es un poquito de lo de siempre, pero el diseño cambia ligera. No, bueno, bueno. Y la KN, chavales. La KN, ¿qué? Ya le trae... ¡Ah, no! ¡Ah, no sé hablar! ¡Ah! Ya cabrón, hable bien. A la KN y a la termita ya le dedicamos un video hace dos días. Muy bueno, por si no lo han visto, deberían. Y también probar la clase que les recomiendo. Vamos a hacer un último tiro porque quiero esa KN o el personaje que... Pues no creo, pero vamos a ver. Decían, el modo torneo, hazla verla. Ya está disponible, así que el día de mañana estaremos jugando, quejándonos un poquito de que ya no está el que atrás y etcétera, etcétera. Ya saben en qué plataforma. Vamos a colocarnos al señor Seafruit, que nos dieron en las conexiones diarias del mes pasado y como arma que llevaremos, la cual ha sufrido un cambio de balance, será la Argentina, con su versión de ametralladora ligera, que es justo esta. Me parece que la traje hace un par de temporadas. Le he modificado cositas, pero la he traído. Y la skin... ¿Pueden creer que esta es una recompensa nivel 50? ¿Y nunca les traje un video? ¿Qué? No sé por qué, no sé qué pensaba en ese tiempo. No sé si se me habrá pasado, si lo habré olvidado. Pero nunca les traje video del arma nivel 50 de esto. O sea, what the fuck. Así que es un 3x1, podría decirse. Ah, cierto, aquí, ¿qué se le mejora? A ver, para ser exactos, el cargador de 60 balas, creo que le mejoraron un poquito el tiempo de apuntado. De hecho, los dos cargadores que te aumentan el daño, sí es cierto que nos aumentan el tiempo de recarga, entonces lo cagan, pero se mejora el tiempo de apuntado. También el multiplicador en el antebrazo. Así que es una pequeña mejora, no se nota mucho, pero yo la siento un poco más cómoda. Sí es cierto, cuando la estuvimos probando a inicio de temporada, sentí que le faltó un poquito más de... ventajas, por así decirlo, de mejoras. Ah, ya me acordé cómo va este modo de juego. Muy bien, presten atención. El modo va de la siguiente manera. Hay que dominar un punto. Al estilo de punto caliente. Cuando estamos dominando... Ah, no, perdón. Si dominamos o no, igual el punto se mueve, perdón. Lo que hay que hacer es mantenernos dentro del punto para, pues, subir nuestro puntaje. No sé, es bastante sencillo. Es como un hardpoint dominoso, por así decirlo. No digas mamadas, Gwen Stacy. Como pueden ver, esto le puede dar frescura a los modos de juego, a las maneras en las que jugamos. Tal vez pueda variar un poquito el meta. Pero tranquilos, no estamos exentos del campeo. Como ya verán, hay bastantes posiciones donde podemos esperar al círculo, ya que en el minimapa se traza la ubicación por la cual se está dirigiendo. Lo que significa que habrá puntos estratégicos donde podremos esperar al rival o esperar a que el punto pase en un sitio que estemos dominando. Sin embargo, sí o sí, haremos que el rival tenga que desplazarse por más campero que quiera ser. Tendrá que moverse para estar cerca al círculo. Gracias, Activision, por intentar papearte a los camperos asquerosos. Un pequeño paso para mis partidas perdidas, pero un gran paso para la diversificación de los modos de juego y diversión en este maldito juego muerto. Venga pa' acá, mi rey. Uh, mira, hablando de puntos estratégicos, pues obviamente ellos se están colocando ahí sus torretitas. Lo bueno es que yo tengo despiadado y tengo una ventaja para robar rachas, entonces me viene excelente que me dejen cosas al frente. O sea, ustedes déjenme... Bueno, a lo mejor si dejan minas y cositas así, ya dificultades, ¿no? Bueno, hablando del subfusil, están viendo, ¿no, chavales? Están viendo esta belleza. No es meta, no es meta. Obviamente carece mucho contra armas meta. Y más que todo las que tienen mucha cadencia a cortas distancias. Pero se defiende. Ojo, es un subfusil. Y lo estoy llevando a muy largas distancias y está haciendo un buen daño por su multiplicador. Que sí, son 60 balas. No es el subfusil con más balas de la historia de Call of Duty. Parece que mis rivales saben rotar y mis compañeros principalmente. Entonces, ¿no tendrá que preocuparme mucho? Ay, amigo, esta partida es de 25 puntos. Eso sí, no me lo esperaba. Pero bueno, al menos ya sabemos cómo funciona. Bueno, venga, va. Ando humilde. Probemos otra arma más. Que sea un 4 en 1, por así decirlo. Y la MX9. A la cual, recuerden, le mejoraron su retroceso horizontal. Aunque yo lo veo exactamente igual. O sea, el azul es el que cambió. No hay diferencia. Guau, Activision. A veces eres una cosa increíble. No recuerdo qué clase llevaba yo para rankear cuando estaba de moda hace una... No sé, hace como un año, dos años. Pero mire, con esta clase, todo random, es que hasta tengo los camuflajes de Eder. Y yo es que en el modo zombies no entro hace como 6 meses. ¡Alto! No olvides que si te suscribes y le das like, te crece la tula. ¿Qué? Ok, no sé qué es lo que pasa. Esta es la tercera partida que nos toca en el mismo mapa. Y no me gusta repetir tanto mapa. Así sean diferentes armas y diferentes partidas y lo que sea. Me gusta darle un poquito más de variedad. Así que a menos de que esta partida se ponga muy tryhard y me dé una razón de peso para dejarla... Pues... Pues no, ¿eh? Pero bueno. Dentro de ya mis partidas que... Ah, son bots. No, no pueden ser bots, pero ganamos las dos seguidas. WTF. Sí, hablando de la duración. En la primera partida, debo admitir, se me hizo que 125 puntos era muy poquito. Pero, digamos que se pueden presentar momentos en los que se alarga bastante. Así que creo que 125, perdón, están bien. Y si la partida está muy dispareja y están domini, domini, no te dejan a ti puntuar. Por ejemplo, si tú eres el que está perjudicado. Pues la partida acaba bastante rápido. Así que en ese sentido es bastante positivo, ¿no? Porque no te van a hacer perder mucho tiempo cuando te estén humillando en ranked, por así decirlo. Pero si la partida está nivelada, se extiende, diría yo, bastante. Así que muy bien ahí en el aspecto del tiempo, que es bastante importante, ¿no? Porque no es lo mismo jugar un duelo por equipos que un... O bueno, un buscar y destruir, ¿verdad? Que un línea dura. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Es importante tener en cuenta también el tiempo de retención de la audiencia a la hora de crear un nuevo juego. O traerlo o adaptarlo a las partidas competitivas. Así que a lo mejor 150 también podría ser. Pero yo no tengo problema si se queda con 125 puntos. Se me hace una muy buena erección. Hablando del arma, me decepcionó en la partida que no vieron. Pues no la vieron porque fue muy equis. O sea, fue re normal. No hubo nada destacable. Pero en este talo mejor la podría dejar. Ya que estoy comentando cositas que pienso o que he analizado en las partidas que ya tengo de experiencia. Que son dos. Tampoco es mucha experiencia. O sea, no es mucho, pero ya salgo. Un poquito de esto por acá. No utilicé la termita. Eso lo noté, ¿no? No utilicé la termita que está rotísima. En la partida anterior. Así que mala mía por ese aspecto. Que desaprovecho las cosas rotísimas. Y el arma. El arma me decepciona. No noto los retrocesos. Pero es que de por sí nunca he notado mucho los retrocesos. Sí están horribles. Muy gamines. Los retrocesos en la tabla. Pero en partida es muy rara la ocasión donde llego a sentir que el arma se mueve feo. Mira, aquí a distancia. Está bien. O sea, para mí es un láser. Para mí es un láser. Pero creo que ya estaba así de base. Es muy fácil de corregir. Porque aunque sea una gráfica muy desalentadora. No te jala tanto el arma. O sea, el arma no es tan fuerte con la inercia. No sé cómo decirlo. Con la fuerza de las balas. Para que se te desvíe la mira. Por lo que puedo decir que a lo mejor sí lo bufearon. Pero no recuerdo mucho cómo va el arma. Pero les garantizo que si la llevan no tendrán problemas en cuanto a sus retrocesos horizontales. O por lo menos, como están viendo, yo no los tengo. A lo mejor sí me toca contra una ligera. Cosas que me den estremecimiento. Ahí voy a notar los problemas de retroceso. Pero aquí, como ven, a buenas distancias. Y cojo contra ligeras que sí tienen estremecimiento alto. Pues yo no lo siento. Tal vez, no sé. Vienen por caminos muy rectos. Eso también afecta, ¿no? Y como este modo de juego. Es como muy trazado el recorrido. Pues puede llegar a ser una de las razones. Pero no sabría más que decirles en cuanto al arma. El daño no me gusta. Es un poquito bajito. Es lo mismo que la... Yo diría que es un poquito por debajo de la AGR. Imagínate. O sea, obviamente no es meta. Obviamente no es meta. Le falta o alcance. O daño. Tal vez alcance. A lo mejor alcance. Creo que el alcance se lo nerfearon en su tiempo. La cadencia ni la toquen, por favor. Lo volverían rotísimo. Pero no estoy diciendo mejorenla. O sea, ahorita como está. Está muy para fans. Es decir, yo con la Peacekeeper. O sea, hagan lo que quieran. O sea, que no esté rota. Que esté un poquito débil. Que los que les gusta utilizarla. Los que sepan llevarla. Les va a fascinar el estado actual de la MX-9, ¿verdad? ¿Es como se llama MX-9? Bueno, un inactivo. Igual creo que podemos armárnoslas. Así, cuatro contra cinco. Por lo menos. Yo estoy sintiendo que me la puedo armar. Tengo que hacer un buen uso de la termita para impedirles dominar. Yo creo que la Molotov también está buena. Pero claro, la termita dura un poquito más. Así que puede llegar a joder. Aunque no tenga tanto área. Mira, ahí los hice salir del punto un poquito. Mientras iba la termita bastante... Oh, qué timing. Qué mal timing. Medio segundo antes y me daba para matarlo. Creo que abandonó. No estoy seguro. El compañero este inactivo. Uy, 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 uy. No me dispares, no me dispares, no me dispares. No me dispares. A ver, es que no estoy utilizando mis tácticas. No sé por qué. No estoy ocupando mi armamento entero. Estoy desconcentrado en las armas, más que todo. Que algunos lo preferirán. Porque quieren saber el estado, o mi opinión, frente al estado actual de X o Y arma. Pero creo que para ganar y jugar inteligentemente... Sí, ay, me morí, me morí. Sí hace falta, sí hace falta. Esto para acá. Mira, aquí te mueres. Aquí te mueres o no punteas. Te mueres o no punteas. Venga, cuidado por la espalda. Cuidado por la espalda, chavales. Ya se está poniendo buena la partida. Así es como me gusta. Aunque perdamos, ya se está poniendo buena la partida. Me estoy planteando si dejar una tercera partida o no. Porque creo que con esto ya hay que... Ya observamos lo que había que observar. Aunque, claro. También es que queremos ver otros mapas, ¿no? Uy, uy, casi. No, no, no. Aparte, aparte, aparte. Siento que me van a matar en cualquier microsegundo. Es que tenía todos, tenía todos encima. Tenía todos encima. Bien. Nos llevamos dos kills. Faltó uno. Y mis compañeros no decidieron... O sea, lo dejaron pasar. No dominaron nada. Mx9. No está mal, ¿eh? O sea, no está mal. Mata rico. Pero, pues yo estoy poniéndolo al nivel de una armameta, ¿sabes? Y ahí digo, mmm, le falta. Le falta, pero no está mal. Me gusta. Me gusta el estado. No va a ser castroso, por así decirlo. O sea, la gente que diga, odio esta arma. La Mx9. Pues tú le vas a decir, hermano, ¿te sientes bien? ¿Estás bien con pinche? Estás medio enfermito, ¿eh? Te falla un poquito el coco. No tiene sentido que odiesse un arma que no está meta. A lo mejor tiene secuelas de Vietnam. ¡Oh! ¡Oh! Uy, se mamó mi equipo. Mira que estaba protegiendo bien. Se mamó mi equipo. Se re ultramam... No, me jod... No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Bueno, al menos me dieron puntos porque es que me los merecía. Estuvimos jugando... Ah, mira. Es que abandonó. Nuestro compa sí abandonó. Sí no la armábamos. Sí no la armábamos. Pero estaban medio pellejos. Me gustó este modo de juego. Mi modo favorito... No sé. Aún es muy pronto. ¿Verdad? Pero me gusta que roten. Me gusta que no campeen tanto. Sí la van a campear. Lo repito. La van a campear. Pero no tanto. Así que... Puntos positivos. Porque junto con... A ver. Es que dominio y hardpoint me gustan los dos casi por igual. Pero creo que prefiero un poquito más hardpoint. Porque aquí me permite probar más rachas. Más... Pues porque rotan, ¿no? En dominio... O sea, una partida castrosa de hardpoint se me hace menos tediosa que una partida castrosa de... Perdón, dice que duelo por equipos. De dominio. Yo me imagino aquí un Nooktown en dominio. Y ellos campeando en los coches. Y ya estallados. O sea, ya no se pueden reventar. Pues... Me jode. En cambio, que estén campeando en Nooktown con esto... No sé. Y si te pones el ejemplo de este mapa de Riot. Bueno, es que es un asco. O sea, los... ¿Cómo se llama? Los... Ah, es que solo tiene cuatro mapas. Bueno. Los respawn de Riot son una poronga. O sea, aquí lo odio totalmente. En fin, chicos. Eso sería todo por mi parte. Por favor, déjenme en los comentarios y ya probar en este modo de juego. Eso sí, me gustaría que ampliaran más los mapas. Y no es por ser pesimista. Pero aquí estaría Chut House. Porque Chut House sí estaba para este mapa. Y yo lo jugué cuando sacaron ese evento. No tiene que recordármelo, Doc. Es tan triste. Ay, oye, es que se pasan de verga. Pero bueno, ya lo comentamos en el video de ayer. Así que no vale la pena volver a echarlo en cara. El señor Sandía se despide. Se pide en Celano. Y espero que hayan disfrutado del video. Hasta la próxima. Name 379. ¡Qué bueno que lo preguntas! Doom One. La mejor aplicación para grabar tus videos. Si estás pellejo, tienes mala audición o no sabes cómo se escribe. Pues mira la etiqueta que está acá arriba encima del video, campeón. Y ahí encontrarás toda la información necesaria. Pero ustedes síganme preguntando. Síganme preguntando. Y seremos ricos. Claro, no estoy en directo. Y ahí sí, no se traba ni se desconecta el teléfono maravilloso. Y dale con eso.